¡Vamos a ganar los brazos! ¡Orgullosos por ser mujer de tango! ¡Orgullosos por el mar en que crecí! ¡Pero cuando murió se le cae un blanco! ¡Ente su vida será lo yo lo elegí! ¡Y vuelvo a estar! ¡A la ventana de la triunfa en mi lugar! ¡En corazón! ¡Orgullosos por el mar en que crecí! ¡Pero cuando murió se le cae un blanco! ¡Orgullosos por ser mujer de tango! ¡Orgullosos por el mar en que crecí! ¡Pero cuando murió se le cae un blanco! ¡A la ventana de la triunfa en mi lugar! ¡Y vuelvo a estar!